Palabra de Mujer ¿Qué tal Bolivia? Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a Palabra de Mujer Nuestro espíritu navideño está en este momento Si tuviéramos que medirlo, un 99.9% porque nos faltan dos días más para llegar al 100% Y como siempre agradecer que usted nos acompañe en este programa Decirle que nuestra línea telefónica está habilitada para que nos haga llegar sus consejos, sus comentarios, sus preguntas Porque como siempre tenemos temas que queremos contar con usted, con su palabra Para poder desenredarlos, para poder desglosarlos y entrar a profundidad Al menos en la medida de lo posible con quienes nos acompañan como siempre en Palabra de Mujer Muy buenas tardes, bienvenidos Paola, me encanta el tema de hoy Si, a mi también me encanta, nos pone reflexivos, creo que se acerca, se acerca el fin de año Y nosotros le damos la vuelta a las cosas y nos ponemos profundamente reflexivos Hoy queremos plantearle el abandono, el que una pareja te deje Pero queremos plantearlo desde otra perspectiva, desde esa perspectiva que nos permite crecer como personas Yo sé que suena extraño y a lo mejor si usted está pasando una ruptura va a decir ¿Qué me está diciendo esta loca del otro lado? Pero quiero planteárselo de esa manera, quiero que lo miremos como la posibilidad de un crecimiento distinto No sé, si no lo vea así, definitivamente nuestra línea de WhatsApp está habilitada Para que usted nos lo cuente y nos diga cómo lo concibe a partir del dolor, a partir de lo que está pasando en este momento Está con nosotros Walter Barrientos, que es psicólogo clínico para ayudarnos con este tema Bienvenido también a Francisco Salcedo, DJ Vértigo, le va a poner música Y un toque distinto David Batagliese, Batagliese, está del grupo Clas, sí, me costó, me costó Y Fabiola Kalman es relacionista pública, gracias Fabiolita por acompañarnos esta tarde Bueno, nuestro tema de hoy es, si te ha dejado por otro, te ha hecho un favor Suena duro, ¿no? ¿Otro o otra? No importa quién dejó a quién Creo que el título no podía ser más adecuado, porque bien lo decías tú Es verdad que al principio, y es necesario vivir así, el duelo, lo llamamos el duelo Que la persona no se da cuenta que hay dolor, pero al final todo abandono es un favor Es un favor Es un favor, porque ayuda a la persona a descubrir cosas que no estaba descubriendo Cuando hay un abandono, casi siempre hay el hecho que la persona que abandona Ha dejado de amar, ha dejado de valorar, ha dejado de alimentar la autoestima de la persona abandonada Y por lo tanto esa persona no se da cuenta de eso y está agarrado del deseo de continuar Y cada vez pierde más y más el concepto que tiene de sí mismo, de sí misma, su autoestima Y por eso duele tanto, justamente por eso duele tanto, pero es tan beneficioso Yo les quiero preguntar a nuestros invitados, ¿han sido abandonados alguna vez en su vida? Por supuesto Obvio, ¿no? Sí, una vez sí ¿Alguien que se pueda...? Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Todos positivos? ¿Todos abandonados? Dejada de verdad varias veces Yo he dejado una sola, pero a mí me han dejado varias ¡Ay, me encantó! ¿En serio? ¿Qué se aprende? Lo mío fue en realidad un poco más neutro, fue mutuo, como en acuerdo en realidad, ¿no? Porque... Ay, se nos cuenta En realidad sí Quizás un poco sí, porque a mí no me dolió tanto, pero a la otra persona sí, mucho más Pero te vuelco, entonces le pregúntame, amiga Paula ¿Has abandonado a alguien alguna vez? Si es que no te han dejado antes, eso quiere decir que vos has dejado Yo sí, a una persona en particular, sí Pero es distinto hablar del sentimiento a partir de ser la persona que se siente dejada o abandonada Que además me parece tan duro y tan fuerte el término Me dejó, me abandonó No es lo mismo que, ¿sabes qué? Conversamos y nos dimos cuenta que no iba más y terminamos Me dejó Porque además, me dejó, tiene un componente de me dejó de amar, me dejó de querer Pero que ahí tiene que hacer la persona que dice, me dejó El mea culpa de, ¿por qué me dejó? ¿Será que yo contribuí a que esta persona se canse de mí y me deje? ¿Vos sabes que yo creo, y aquí me gustaría que Walter me ayudara ¿Será que yo no me estoy queriendo suficiente? ¿O será que yo no me estoy valorando suficiente? ¿O no estoy yo en mi lugar correcto? ¿Cómo para que esto pase? Sobre todo si es repetido Bueno, si es repetido, sí uno tiene que hacerse la pregunta Si me vienen dejando, digamos Claro Pero normalmente, cuando una persona es dejada varias veces Y por distinta manera, digamos, distintos modos, por distintas personas de distintos caracteres Entonces, el problema está tal vez en la manera de amar de esa persona que ha sido dejada Porque a veces una mujer o un hombre pueden querer concentrar todo en la relación Y entonces una persona se enamora de sus valores, todo y de pronto se asfixia por la relación Y dice, no, no, yo no quiero seguir aquí Y encuentro otra persona que en ese momento funge de amigo, de amiga Y después descubre valor y la dejan, ¿cierto? Porque casi siempre buscan una manera de salir de una trampa o de una cárcel, de un encierro Pero lo más común, lo que tú decías, ¿no? Una persona que es dejada, que es abandonada por otra persona Normalmente lo es sin preaviso, sin imaginación Y entonces por eso es tan doloroso Porque no, la persona está imaginando que todo va bien Y que hay problemas como en toda relación Pero que están marchando, que tiene planes y de pronto no hay nada Y cuando se entera que no solo no hay nada Sino que es por otra persona y casi siempre por una persona que conoce Que ha visto en un ambiente, una amiga, una compañera, un amigo Es terrible La verdad que es un golpe duro, sobre todo la autoestima Porque no es solo el hecho de ser dejado porque no le gusta como cocinar O realmente en la cama no se entiende, no sé Es ser dejado por otro Es ser cambiado Es una situación que tiene un agravante aún mucho mayor Yo me quiero agarrar de esto que decía Walter Y les quiero traspasar a ustedes un poquito la consulta Este momento en que sos el dejado o la dejada Y de repente empezás a hacer tu análisis y tu reflexión Que al principio uno primero dice Ay, no, este infeliz o este infeliz O lo que fuera No entiende nada Pero después pasa un tiempo, tu duelo, no sé Y empezás a hacer tu autoanálisis Bueno, desde luego hay una etapa de shock En la ruptura Y claro, luego empiezas a ver o a preguntarte por qué ha sucedido Y empiezas a pasar la película una y otra vez Y eso es un martirio Eso sin lugar a dudas es un martirio ¿Pero cómo aprendo si no me repaso la película? Pues tienes que... Puede sonar duro, puede sonar bastante fácil Pero es muy difícil en la realidad Aceptar esa ruptura Y cerrar puertas Cerrar puertas Ir cerrando Vivir la etapa del duelo que llaman Pero luego ir cerrando puertas Ir cerrando las ventanas Y... Que tu instinto de supervivencia flore Yo quiero volver a algo que decía hace un momento Walter Porque creo que ahí radican muchos de los problemas Que es la forma de amar ¿Cuántas formas de amar hay? O sea, porque yo conozco una, digamos, ¿no? Pero capaz la mía está errada o está mala El amar obsesivamente tal vez ¿Cuántas formas de amar hay? Tantas como personas humanas ¿Verdad? Uy ¿No? Porque no tenemos... En realidad el amor Si vamos a hablar en líneas generales Tiene una sola definición Que es aprender a darse a otra persona Pero hay maneras en cómo nos damos Y lo que buscamos cuando nos damos ¿No? Y eso es lo que hace que tengamos tantas formas de amar Pero creo que el problema Ya lo mencionaba El problema está en que Una persona Yo le llamo Para salir de este paso Hay que ser verdaderamente mujer En la palabra de mujer Y que ser verdadera mujer Solo la mujer puede romper cordón umbilical El gran problema que tenemos es que Está bien reflexionada Pero cuando alimentamos nuestro pensamiento de recuerdos Nunca nos apartamos del dolor ¿Cómo debería ser en ese sentido Este famoso luto del que siempre se habla En este tiempo de retrospectiva De análisis? Es que el duelo Lo primero del duelo Es de que debo pensar en mí Y pensar en mí Significa que no hay persona en el mundo Que me pueda dar felicidad Fuera de mí mismo De mí mismo Entonces Si yo pongo tanto poder en otra persona Sea quien sea Mi padre Mi madre Mi hermano Mi amiga Enamorado Enamorada Esposo Esposa Si yo pongo tanto poder sobre un ser humano Y que no voy a ser feliz en esta Ya está Ya tengo una derrota Y lidiar con eso Requiere mucho tiempo Mucho trabajo Y terapia sin duda ¿No? Pero igual duele Digamos Que uno sepa Que uno seca Igual duele Debo llorar Debo escuchar Las mezclas románticas Cortavenas Que haga El DJ Vértigo ¿Qué debo hacer? Hay que hacer otras Hay que hacer otras Cuanto es sano ese duelo Porque bueno ya Por este pasaje en duelo Cinco o seis meses Conozco personas Que hace diez años Están en el duelo Digamos Y eso deberíamos invitarlo Para otro programa Pero vuelven al duelo Del primero Porque este cuando me dejó Te juro que Y las conozco No superas el te dejó Es que el primero Es el duelo saludable Y luego viene la negación Que no aceptas Que te está pasando eso No aceptas que el tipo O la tipa te dejó ¿No? La violita está atorada Ahí con algo Claro Lo que iba a decir Es que el dolor Es inevitable Obviamente Pero creo que duele Diferente Depende de cómo te lo tomes Claro que sí O sea Pucha estoy deshecha Estoy destruida Que no sé qué Pero yo sé que no tengo la culpa Yo sé que el problema No está en mí Está en la otra persona Pero ahí Me va a doler diferente Pero ahí es donde yo quiero Yo quiero ir Ese me parece que es el meollo Del asunto No mirar El problema está en la otra Sino qué saco Qué aprendo yo Del me dejó Cómo me fortalezco Cómo lo vivo De otra manera En base a lo que nos decía Walter El hecho de que no le puedo Entregar mi felicidad Ni todo A nadie Y por eso Ahí está el dolor Pero con el dolor Va a venir el reconocimiento De que mi mundo No termina Porque esta persona Se fue de mi vida Entonces Cuando tengo eso Que yo sé Duele Es difícil Pero tengo la claridad De que mi vida Continúa A pesar de esta ruptura Entonces Mi duelo Ya no se alarga tanto Y mi duelo Pasa un momento En vez de ir a la negación A afrontar No enfrentar Porque el problema Claro es que queremos Enfrentar nuestros sentimientos Y no debemos luchar Contra nuestros sentimientos Debemos afrontarlos Y la forma de afrontar Un sentimiento Es reconocer Y ahí puede haber Una cosa mixta Porque todos debemos Aprender lo de siempre Y siempre una experiencia En toda relación Hay dos Y cuando se rompe algo Siempre hay dos Es verdad que puede haber Una culpa muy clara Muy directa Como la infidelidad Como la ruptura por otro Pero uno tiene que tener Tiempo para revisar Que parte de responsabilidad Tengo yo En lo que ha pasado ¿Por qué? Porque entonces Esa experiencia Se ayuda a que uno No vuelva a repetir El mismo error Es decir Ahora sé que No tengo que dedicarme Solo a esto Tengo que dedicarme A mí también No tengo que dedicarme A concentrarme En mi pareja No tengo que dedicarme A salir todo el tiempo Si uno evalúa Qué es lo que ha hecho Y descubre Que hay cosas Que han sido exageradas Este momento de reflexión De lo que yo tomo control Porque si no Nunca tendría la posibilidad De cambiar Y el problema Solo es otro Entonces tengo que tratar De buscar otra persona Que no sea como él Pero si descubro Que hay algo en mí El cambiar algo en mí Me da control Y por lo tanto Tengo ya el siguiente paso Para mejorar Yo puedo ser una mejor persona Y por lo tanto Yo puedo tener Una mayor capacidad Para buscar una persona O cuando aparezca Reconocerla Que yo merezco Perfecto Para poder llegar a eso Hay que atravesar un duelo Después de una ruptura Revisemos Cuáles son las etapas De este duelo El shock Ese primer instante De paralización Y desorientación Ese es Lo que estabas mencionando El shock Sí Todo se descoloca En tu vida Tú tienes unos Unos planes Unos horarios Hasta una gente Que conoces Y que ves Y que después del shock De la ruptura Todo eso cambia Estás descolocado No sabes qué hacer Para quién los amigos ¿Para dónde vas a aprender? Influye mucho también En las relaciones interpersonales Porque Por ejemplo Yo soy divorciado Estuve tres años casado Y fue una ruptura Digamos Donde yo decidí Terminar con eso No por un tercero Sino por una decisión De Falta de complemento O sea Y como hablamos Fuera de cámara La desatención De la otra persona Entonces cuando una persona Es indiferente No te apoya En tus proyectos No te apoya En tus sueños En los que a vos Te gusta hacer No lo que él quiere que sea O lo que ella quiere que vos seas ¿Pero qué aprendizaje Por ejemplo Sacás después O sea Es una decisión Conjunta Digamos Pero después de atravesar Un duelo Hay un análisis También ahí Juntamente con lo que decía El doctor Este Yo estuve un año Digamos Solo Casi encerrado Autoevaluándome En lo que yo fallé Como hombre O sea En los pequeños detalles Porque la mujer Inevitablemente Es muy detallista Y las pequeñas cosas Para nosotros Son insignificantes Pero para ellas son Como que Hoy no me dio el beso De la despedida O de la llegada ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le hice? ¿Qué habrá pasado afuera? Entonces Son esas cosas Pero para mí Lo más grave Como lo planteamos Es cuando nos dejan Por otro Eso para mí Es mucho más Cajante Y a la vez Dañino para el alma Que cuando nos dejan Digamos Simplemente Por el hecho Que no nos funciona Yo conozco muy de cerca El caso de una amiga Que estaba casada Y que su esposo Se fue con otra persona Pero que ella me dice Años después Echa la revisión Y hecho el autoanálisis Muy profundo Años después Su conclusión es Yo abandoné Esa relación Mucho antes Yo no estaba en eso Yo estaba Yo estaba en mi trabajo Yo estaba en mi vida Estaba en lo que fuera Pero no estaba en la relación A lo mejor se ha habido el amor Estaba desconectada Pero ese aprendizaje Llegó después ¿Cuándo la dejaron? Capaz Mira Justo el ejemplo Yo creo que Nadie Cuando ha sido dejado O dejaste A los tres días Decía Ah la veo La historia No imposible Es mucho después Es dos, tres, seis meses después Cuando de verdad Todo lo ves de palco Y las cosas están Totalmente claras Y viste Si te hizo Bien dejar a esa persona O fue que Pucha ¿Qué pasa con esto Que por lo que opta la mayoría Un clavo saca otro clavo? Que en realidad no existe Porque si usted ve Hasta físicamente Un clavo mete el clavo más adentro Nunca lo saca Hasta físicamente Si voy con el clavo Lo voy a meter más adentro Entonces Eso es lo que me pasa Y me pasa En terapia En realidad Hay varias formas En el shock Hay varias formas De enfrentarlo En forma negativa Primero negando O sea Me impresiona Pero no pasa nada Él se pierde O ella se pierde Y yo soy él Pero en realidad El dolor lo estoy negando Cuando el dolor lo niego Lo reprimo Va a explotar de otras maneras Entonces Es una salida equivocada Otra forma Es esta ¿No es cierto? Bueno Yo necesito No estar pensando En mi dolor No estar pensando En lo que pasó Y entonces Me tengo que vengar Y la forma de vengarme Es estar con otra relación Y entonces No me doy cuenta Que puedo usar Otra persona Y hacer lo mismo Que me han hecho a mí Y de pronto Destruyo los sentimientos De otra persona Supuestamente Para tratar de calmar Los míos Y entonces Se me une Al dolor El sentimiento de culpa Mamá Le preguntamos Precisamente a la gente ¿Qué hay de este dicho Tan popular De un clavo Saca otro clavo? ¿Qué creen? Palabra de mujer Puede ser Que reemplace a esa persona Igual son experiencias Totalmente distintas ¿No? De una persona a otra Va cambiando la situación Puedes olvidar a un amor Y ves a otra persona Y piensas que con esa persona Vas a olvidar a otro amor Me parece que no Te refugias en alguien No me parece Que un clavo Saca otro clavo No, no estoy de acuerdo Porque un clavo Siempre es un clavo ¿No ves? Entonces no vas A resolver otro clavo Entonces sería Con otra cosa Paciencia Algo así No, porque Una persona Digamos No puede No puede ser Reemplazada por otra No creo Yo creo que Si uno tiene Una relación Que no está yendo muy bien Yo creo que Bueno, deberían De charlar Conversar Digamos No Buscar Digamos Otra relación Otra persona Mientras está Con la otra persona Puede ser Cuando Por decir Para olvidar a una persona Podemos reemplazar Por otra persona No, no creo Al tiempo Para sacar a otra persona Al corazón Al tiempo ya Cuando llegas a querer a alguien No, otra persona No te va a hacer olvidar A la persona Que quieres O tal vez por el momento Ya lo superas O Te hace vivir otros momentos Pero No saca otro clavo Cada persona Es una persona Y tenés que vos Quemar tus etapas Te olvidás de alguien Y empiezas a crear A alguien Palabra de mujer Me encanta la madurez De esta última Esta última entrevistada Quemar Se la ve muy jovencita Pero ella dice Quemar tus etapas Atravesar, ¿no? Así es Además nadie Nadie reemplaza a nadie Porque todas las personas Todos somos clavos distintos Exacto Todos somos clavos distintos Sabes vos que pensaba yo Que Otra de las etapas difíciles De este proceso de duelo Cuando te han dejado Por otra persona Es el proceso De comparación constante Que a veces te hace más daño Que la ruptura en sí Tu cabeza El de mirar A la nueva pareja Que ahora ocupa tu lugar Que nunca fue tuyo Porque nadie es de nadie ¿No? Pero Mirarla Para criticarla Y mirarla Para envidiarla Para decir Yo hubiera hecho esto Así Oye Esa Esa constante comparación Me parece que es más veneno Que el Pero esa que te juega Netamente tu cabeza ¿No? Obvio ¿Y qué es la constante comparación Que utilizas Cuando Cuando caes en este jueguito De un clavo saca otro clavo? Porque Sin querer De manera inconsciente Le ha pasado a una amiga Comparás Constantemente Todo De la nueva pareja No Y vos Digamos Si estás en el rol Desde me dejaron por esta Yo me comparo Constantemente Con la persona Que ahora está en el lugar Que yo quería estar ¿Entendés? En el de O sea Siempre toda la vida Me dijo que le gustaban rubias Y mirá Y ahora está con una morena ¿No? Cosas así Es así porque Yo creo que En si el sistema En el que estamos Es un sistema competitivo Entonces uno siempre Se está comparando Con personas Más allá de que te hagan daño O no Pero en ese caso puntual Es mayor Porque uno Digamos Haciendo daño Claro Exactamente Entonces uno Empieza a fijarse O sea A compararse Netamente Y como estamos En una sociedad competitiva Y quién es más Quién es menos Ella es más linda Ahora yo soy más fea Y como decía ella Digamos Es morocha Le gustan las rubias O viceversa Entonces uno No llega a entender Pero siempre está comparando Y compitiendo Y te lastimás Exactamente Y buscando Tratando de decir Bueno Pero yo al final Era mejor Por tal o cual motivo Entonces busca El punto favor Para la persona Y bueno Yo por lo menos Era bueno en esto Triste consuelo Sí Como algo así Más o menos Para no sentirse tan mal Tan dejado ¿Cuál es el problema acá? Que nos las agarramos También muchas veces Con la otra persona Con la pareja La pareja no tiene la culpa No tiene idea De cómo viviste vos con él Y cómo fue tu relación No sabes lo que él le dice De vos No como la decisión Pero siento que una vez más Estamos mirando afuera Cuando lo que tenemos que hacer Es mirarnos nosotros Vamos a seguir repasando Las etapas del duelo En nuestro cuadro Por favor La tristeza Momento de añoranza Por el tiempo Y los sueños compartidos ¿Puedo pasar a la tercera etapa Del duelo? Ahí está La adjudicación de la culpa Tendemos a buscar Qué hicimos mal O qué falló Quisiera volver con eso Este tema de la culpa Tan delicado Frente a la responsabilidad Al autoanálisis Cambiarlo a lo mejor Por culpa Que más daño Nos puede hacer Que ayudarlo El duelo El duelo Bien vivido Hace que las siguientes Dos etapas Sean cortas El duelo Mal vivido Hace que las siguientes Etapas Sean largas ¿Qué quiero decir con eso? Cuando una persona En el duelo No puede todavía Imaginarse Comprender Soportar Quiere haber sido Abandonado Abandonada Entonces la tristeza Es un alimento A eso me refería Con el cordón umbilical Entonces estoy constantemente Voy por un lugar Y lo que quiero ver Aquí hacía tal Como algo Ese tipo de lado Eso le gustaba Estoy con La música Lo que yo quiero Es alimentar Porque la mente Es impresionante La mente humana Basta que yo pida Y ahí aparece Aquí tenemos un DJ ¿No es cierto? Y nos pone la música Que queremos Nos pone el recuerdo Que queramos En realidad No nos damos cuenta Que estamos haciendo presente Nuestro dolor pasado Y seguimos haciéndolo presente Y por eso el duelo continúa Cuando debemos darnos cuenta Que más bien En este tipo de circunstancias Eso es un álbum De fotografías ¿Qué significa? No todos tenemos Los álbumes al frente Lo tenemos En un lugar Y sacamos Cuando yo he invitado Hoy mostramos Nuestra boda Mostramos nuestra niñez Es una fotografía Pero sabemos Que es el pasado El problema Es cuando los recuerdos Son siempre presentes O sea, Walter Yo he dicho que decía Perdón, Fabiolita El de la culpa Echarle siempre la culpa Al tercero Ahí está Por eso vuelvo a insistir Si el duelo No se ha vivido bien Entonces la tristeza Se prolonga Y la culpa Bueno Si la culpa Si yo soy inocente Entonces prefiero La silla de la víctima Si no ver Que tengo ningún error Entonces voy a hacer De todo Para hacer pagar Al hombre O a la mujer Y entonces a veces No me doy cuenta Que puedo estar Con una pareja Que es completamente Diferente Pero como no he podido Vencer el dolor Voy a comenzar Va a hacer inconsciente A reflejar Todo el dolor Vengándome Y a repetir Y repetir Y repetir Que bonito y fácil Ponerte en la silla De víctima ¿No? Así no Mandemos los de compra Porque si quiero Buscar sillas bonitas Si me voy a poner Y por eso Casa Moda Le ofrece Una gran variedad De artículos De cristalería Decoración Adornos Muebles Vajillas E iluminación Que van a hacer Resaltar su hogar Y ahora que se aproximan Las fiestas de fin de año Lo invitan a conocer Y a disfrutar De las novedades Del bosque de navidad Casa Moda Tu casa inspira Está en la calle Junín Número 557 Teléfono 336 92 00 No se olvide Casa Moda Su casa inspira Yo decía Desde el principio Del programa Que es un desafío Pensar Y que a lo mejor A la primera frase Si te dejaron Te hicieron un favor Vas a decir Esta Esta loca Pero vuelvo Otra vez más Al crecimiento personal Al desafío De sacudirse La cabeza Y decir Esto lo estaba haciendo De esta manera Esto A lo mejor Me tengo que ajustar Aquí Me tengo que ocupar De acá Miren Les cuento La historia De una amiga Esta amiga Iba 6 años Con el cortejo El tipo Era un indiferente Que no la miraba Que nunca le decía Que estaba bonita O sea Era una relación Terrible Unilateral Ella tomó La decisión De dejarlo Y ella dice Yo después Mucho tiempo después Me di cuenta Que también Había harta culpa mía Porque yo era muy sumisa Yo nunca era capaz De entablar una charla Con él Porque todo el tiempo Era como que yo tenía Miedo de la reacción De él Él me bajó La autoestima Al piso Hasta que llegó A pesar 56 kilos Siendo ella Una persona alta Digamos Porque el tipo Era Estás gorda Estás piernuda A mí me gustan Las flacas La tipa La tipa Llegó a estar flaca No, no Es que ya no me gustan Las flacas O sea El tipo La manejaba Que hablábamos Extra cámara De la manipulación Que puede haber Dentro de la pareja Que en realidad Creo que eso es Lo que también Más afecta Ahora eso le sirvió Títulos que ustedes Le han colocado ¿Por qué? Porque cuando la autoestima Primero me hace ver De que yo Como partiendo El programa No necesito De otra persona Para ser feliz Sino yo quiero Ser feliz Con otra persona No es que necesito Quiero Es una elección Uno Dos Me doy cuenta Que esa persona No ha valorado En mí Lo que había Y ha buscado Otra persona A mí me está haciendo Un favor Duele Pero me hace ver De que Durante el tiempo En cinco años Seis años Diez años No me ha robado Toda la vida Porque qué bronca Que da Que tú has dado Toda tu vida Y en el último Así ¿No? Cuando tienes Años y años Te das cuenta Que has vivido Toda tu vida Eso sí es más doloroso Por eso siempre Es beneficioso Que en un espacio De tiempo Dos meses A diez años Uno Aunque tenga que sufrir El duelo Se dé cuenta De que tiene Todavía vida Por delante Para encontrar Una persona Que realmente Te ame Te valore Por eso Autoestima Pero también Si hay algo Tuyo Porque es crecimiento Porque tú descubres Lo que tú mismo decías Descubres que tal vez Estás haciendo cosas Que no son adecuadas Estás haciendo cosas Que tal vez No son sanas En una relación Estás haciendo cosas Que tal vez Eran caprichos De adolescente Estás haciendo cosas Que no son oportunas Y entonces Comienzas a cambiar Y ese cambio Te beneficia a ti Y va a beneficiar Tu siguiente relación Por eso es que De una u otra manera Sea tú En tu autoestima Sea tú En tu cambio personal Sea tú En valorarte Y no concentrarte En la persona Que te dejó Sin duda El crecimiento Es el resultado Necesito una pregunta Es decir Es una vergüenza Para muchas personas Decir me dejaron Fabiolita ¿Qué se dice? Yo estaba tan triste Con esa ruptura Que yo le contaba A todo el mundo Que me dejaron Que no podía creerlo Entonces yo le contaba A todo el mundo Hacía tu catarsis Es una forma de sentirte Hay que permitirse Que te duela Un tiempo Cada uno se libera Como puede Es que a veces es positivo Lo que has hecho Fabiola no es malo ¿Por qué? Porque cuando uno reconoce Dice me dejaron No es cierto A veces del otro lado De uno puede venir ¿Puedes creer? A mí Me dejaron ¿Y eso? Porque tú te estás poniendo Puedes creer Y la otra persona No, no Imposible ¿Quién te va a dejar a ti? O sea que Es un loco ¿Quién es un marciano? Entonces a veces Ese tipo de cosas Pueden ayudar Para sobre todo Hacerte redescubrir Cosas que tal vez Has dejado atrás Cosas que el muchacho Dejó de decir Dejó de ver en ti Y que amigas Amigos pueden decir Mira No, o sea Una persona que te da aquí Que eres esto Y esto Y aquello Realmente tiene que ser un loco A veces ayuda No hay fórmula para todos ¿Quién es? Si la psicología Ayudara a todos Con una fórmula Dejaría de ser Una ciencia social Y pasaría a ser Una ciencia matemática Hay que verlo Como María Félix Y su famosa frase No todo el mundo Está acostumbrado al lujo Entonces Creo que nos quedó Una parte del cuadrito Del duelo La última etapa Me parece Que se nos quedó Ahí está La resignación Aceptar que la relación Ha terminado Y empezar a crear Distancia Con esa persona Y queda un puntito más El último El último De la etapa del duelo La reconstrucción Tiempo en el que por fin Empezamos a tener Más días alegres Que tristes Y ahí está la clave Del crecimiento El saber reconstruirse En base a lo que aprendiste Y a lo que te dejó La relación Que suena a cliché A trillado Pero Aceptar y aprender A perder Esta vez te tocó perder Esta vez te tocó perder Que no perdiste Que no perdiste Ahí está Cambia por favor El chip Ojo 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 Pero perdiste Pero ahí empieza La retrospectiva La pensar La que yo Pero es que no perdiste A veces perdiendo Se gana Es como Cuando perdés peso Ganaste Digamos Si es que lo necesitabas Cuando perdés Una persona Que era absorbente Que te dañaba Y todo Te fue bien Pero esto tiene que ver También con que el ser humano Aprende más A partir del dolor Que de la gratificación O de la vida Fantástica y maravillosa Y en todas las dimensiones No solamente La de la relación Pero esto que tú has dicho Es fundamental Si tengo en la cabeza De que de toda relación No importa como termine Yo gano Es que es así Porque me he dado He salido a compartir He salido a amar Tal vez no me han respondido De la manera adecuada Tal vez yo no he hecho Lo que podría haber hecho Pero siempre he tenido crecimiento Y eso debe darnos a nosotros Que no hay relación Que no nos haga ganar Hasta hay una canción ¿Verdad? Es cierto Es mejor haber amado Lo he perdido Que nunca haber amado Totalmente de acuerdo Quiero agradecerles mucho Ha sido un placer conversar Sobre si te han dejado Por otro Te han hecho un favor Gracias al psicólogo clínico Walter Barrientos Francisco Salcedo DJ Vértigo A David Batagliese Baterista del grupo Class Y a la relacionista pública Fabiola Calman Un gusto enorme Haber conversado con ustedes En esta tarde Vamos a hacer un corte Y en un minutito Nos vemos aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!